Sí, está confirmado para el domingo el partido con Cultural Serrano acá en nuestra cancha, horario 20 horas. Bueno, gracias a Dios este domingo vamos a jugar un horario distinto, aunque dicen que este domingo va a estar fresco. El domingo pasado, voy a aclarar un poquito por qué se jugó el domingo tan temprano, porque mucha gente quedó desconforme con el horario, pero lamentablemente al no haber habido acuerdo entre los dos clubes de jugar de noche, lamentablemente la Federación de Córdoba, al no haber acuerdo entre clubes, te ponen el horario y por eso se jugó un horario que lamentablemente perjudicó a los dos clubes, y hasta a nosotros, que la gente por ahí no se pudo llegar, mucha gente por el gran calor que hacía, y bueno, expusimos un poco a los chicos a jugar en ese horario que no es el adecuado, pero bueno, lamentablemente no pasó por una decisión nuestra, sino una decisión de la Federación, ¿no es cierto? En este caso hubo acuerdo y se jugó a las 20. En este caso sí, hubo acuerdo hasta con Belgrano acá, porque ellos van a jugar más temprano, y porque también juegan de local, igual que nosotros, así que con muy buena predisposición de los dos clubes nos pusimos de acuerdo, creo que ellos van a las 18 me parece, y nosotros iríamos a las 20. Daniel, bueno, aparte estamos hablando del domingo, pero el sábado también el club presenta nuevamente la fiesta de los pueblos. Sí, 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 el sábado tenemos la fiesta de los pueblos, pero bueno, en eso te voy a pasar a Vero, que es la que está con otro grupo de gente organizando el tema de la fiesta de los pueblos, así que bueno, yo te voy a pasar con ella, que es la que te va a explicar cómo se va a llevar adelante eso, cómo se está llevando adelante. Bien, Verónica Línera, buen día, Verónica. Hola, buenos días, ¿cómo te va, Roca? Bueno, expectativas para el sábado. Y muchas, porque siempre la fiesta de los pueblos tiene mucha expectativa, es mucho trabajo previo, y bueno, entonces queremos que salga lo mejor posible, sí. ¿Es un grupo que se ha sumado, que ya viene trabajando para la organización de esta fiesta? No, en realidad es gente que siempre trabaja colaboradores anónimos, que le digo yo siempre gente que no está en ninguna comisión, pero siempre trabajamos, nos unimos, nos organizamos, y dijimos, bueno, para dividir las tareas, uno hace una cosa, otro hace otra, sí, entonces, mejor organizado, sí. ¿Cómo va a ser todo? ¿Qué hay pensado? Bueno, tenemos, estamos vendiendo las entradas anticipadas en secretaría, 150 pesos, para que sea accesible para toda la familia. Se puede llevar reposera, no conservadora, pero sí reposera, porque va a haber comidas, bebidas, todo para que consuman ahí en la cantina, todas comidas típicas, empanadas, sándwich, bueno, bebidas, lo tradicional, digamos. Y después va a haber grupos locales, folclóricos, y va a cerrar la noche una banda de Santa Fe, que hace una especie de cumbia Santa Fe, sin así, muy lindo, para bailar también, si quieren bailar y para escuchar. ¿Esto se va a hacer al aire libre, si el timba acompaña, o está previsto en el salón? Están previstas las dos cosas. Se organizó en el salón porque tiene las dos posibilidades, si está lindo, se hace al aire libre porque es lindo también la época, pero si llega a estar feo, lluvia o algo, vamos todos para adentro, así que las dos posibilidades están. ¿Va a haber elección de la reina? Va a haber elección de la reina, ya tenemos 15 candidatas inscriptas, y dos invitadas, que es la reina de la alfalfa y la reina del agricultor, ellas vienen de invitación, no van a participar, digamos, en el concurso. Y tenemos ya la gente del jurado, ya está todo organizado para la participación de los 15 chicos. Verónica, las entradas valen 150 pesos en secretaría, ¿es adelantado en el club tiene otro costo o el mismo valor? No, supongo que va a ser el mismo, no vamos a aumentar el costo ese, sí, sí, lo ideal es ya ir organizándonos para ver cuánta gente va a entrar, pero lo mismo, si no pueden hacerlo ahora, bueno, la comprarán allá en el club. Me diría, bueno, que tenés un machete, no sé si... Sí, por las dudas. Si querés contar lo que tengás anotado, que no te va a preguntar, con mucho gusto. No, los ballet van a estar también los pioneros del folclore, el ballet de Toto Maza, que estuvo participando en Cosquín, también va a estar bailando, acompañando a los grupos folclóricos. No, creo que nada más, no me acuerdo, no me acuerdo nada más. Bueno, las reinas invitadas, te lo dije, va a haber alquiler de sillas, va a haber artesanos también, para que haya un poco de todo para participar. Ojalá realmente tenga el éxito que esta fiesta merece, como ya lo ha tenido en años anteriores. Sí, sobre todo este año, que es el año centenario, así que tenemos ganas de que salga todo bien para tener un año que podamos recordar toda la vida, porque es importante el centenario del club. Y de hecho, estamos organizando un cronograma anual, todos los meses vamos a tener algo para revivir los 100 años del club, que tiene mucho para contar. Yo conozco 40, no más que son los años míos, pero el resto hay muchos más, sí. Hay mucho más y mucha historia acá, la institución tiene historia en pueblo. Sí, sí, mucha. Historia además que está de gente nuestra, de acá del pueblo, entonces eso es lindo para recordar.